Hemos visto desde Solano López hacia el este no más de 300 metros de acumulación de tránsito y bueno, el importante tránsito que hay ha generado, para que no sea una novedad y al menos nosotros estemos informando bien a la población, una acumulación casi en Jackson, allá y el parque Rodó. Hemos comprobado y hemos hecho un conteo que ingresaron a la hora pico en torno a los 5.600 vehículos y en los hechos hacia el este se han trasladado 2.500, 1.600 vehículos. Yo planteo esto porque en los hechos siempre se planteó que bueno, ¿qué podemos hacer con la Rambla si la Rambla se puede flechar? Yo diría que técnicamente es imposible. Hoy la Rambla es un lugar de ingreso a Montevideo, pero también de egreso en la hora donde bueno, mucha gente de la costa y del este de la ciudad viene a trabajar, pero también mucha gente de Montevideo viaja hacia la zona franca y hacia otros lugares a trabajar. Las autoridades sostienen que el objetivo no es que los vehículos circulen a mayor velocidad, sino que las interferencias sean menores entre el vehículo y su destino.